Es un privilegio, yo cuento siempre una anécdota de una mujer ecuatoriana que ahora es mi amiga, que apareció un día por la puerta del Citru y levantó la cara, vio las instalaciones que tenemos y me dijo, ¿todo esto es para estudiar el teatro? Y yo dije, sí, hiciste la misma cara que yo hago cuando entro a la New York Public Library en Nueva York. Es decir, es un privilegio porque no hay un lugar así en toda América Latina. Es decir, es un lugar antes que nada de resguardo de la memoria documental del teatro mexicano. Y esto es vital, ¿no? O sea, el acervo del Citru tiene más de 300, 400 mil ítems, ¿no? Anda entre 300 y 400 mil ítems, entre colecciones de libros, libretos, programas de mano, fotografías, videos, recortes de prensa, revistas y todo otro tipo de documentos personales de artistas que documentan, como digo, bocetos, en fin, carteles, invitaciones, placas, bla, 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 que constituyen justamente la memoria del teatro mexicano. Entonces, esa fue de hecho su vocación original, ser un centro de documentación, fundamentalmente de documentación. Pero más tarde, conforme se fue desarrollando y creciendo, el Citru adquirió tres funciones básicas. Esa que es la documentación y que es un proceso permanente, ¿no? Porque constantemente, digamos, en mis dos periodos como director del Citru, pues se han hecho donaciones tan importantes como el archivo de Javier Rojas, como el archivo de Julio Castillo, el de Ludwig Margules y el de Hugo Arguelles. La investigación, que es la parte quizá más contundente a la que está dedicada la mayor parte del personal que trabaja en el Citru y cuyos productos son lo que hablé, libros, CD-ROMs, artículos, otros fondos documentales, etcétera, etcétera. Y la difusión, que, bueno, es un trabajo en el cual hemos hecho desencuentros con creadores, como el ciclo desmontaje, hasta difusión de ciertos materiales, como el ciclo herencia de los grandes creadores del siglo XX, ¿no? Video que implica, por ejemplo, la proyección de materiales nuestros en televisión, en muy diversos lugares. Yo ahora voy a proyectar un video nuestro en el Festival Internacional del Teatro de Caracas, por ejemplo, organización de coloquios y congresos de investigación, organización de exposiciones que hemos hecho casi siempre ligados a la Muestra Nacional del Teatro, pero también otras que hemos hecho en otros espacios o que después las movemos a otros espacios, conferencias, encuentros, en fin, todo lo que constituye la vida académica de un centro como este. En América Latina existe el Centro de Documentación Teatral de España, que hace unas magníficas publicaciones, que tiene unas instalaciones estupendas y que es fundamentalmente documental, ¿no? Tiene una muy buena página en línea con una revista muy padre, de la que yo como director del sitio soy parte del consejo editorial, que tenemos un buen intercambio. Existe en Argentina el grupo de estudios de teatro del GTEA que coordinaba Osvaldo Pelletieri, pero que es una cosa muy reducida y hay investigación, como lo que hace Jorge Dubat y otras gentes, dentro de las universidades, pero en cubículos de este tamaño. Bueno, por eso decía yo, tener esto es realmente un privilegio. En Cuba se hace investigación teatral, sobre todo en el instituto, porque ahí desde la carrera hay una especialidad en teatrología. Pero ya que hicieran en Cuba, bueno, las condiciones mínimas de cualquier cosa. En otros países de América Latina, pues básicamente es cosas aisladas, esfuerzos aislados, no existe un centro así. Y en Estados Unidos muchísimo, se investiga impresionantemente el teatro latinoamericano, es una cosa impresionante. Casi en todas las universidades de Estados Unidos hay un especialista en teatro latinoamericano. Generalmente vienen de los departamentos de español y portugués. No son estrictamente especialistas teatrales, muchos de ellos, pero todos terminan convirtiéndose en especialistas teatrales. 55 personas. 55, perdón. 55 personas. 23 investigadores. 23 investigadores, más o menos, bueno, 5 personas, digamos, en el área administrativa, entre secretarias, 3, 4, 5, 6 en el área administrativa, secretarias, el administrador, asistente y eso, lo cual está bien, no es una administración desproporcionada, digamos. Tenemos un 20% de la gente está en difusión, porque tenemos diseñadores, tenemos dos diseñadores, que hace página electrónica, todo esto, y quien hace las publicaciones digitales. Tres diseñadores tenemos ahí. Un editor de video, que es Eugenio Cobo, que hace programas documentales para nosotros. Tenemos un departamento editorial que coordina Rubén Ortiz y con dos correctores de estilo, para pasar todos los textos que hacemos, pasamos por ahí. Y tenemos actualmente, hice recientemente una reorganización del CITRO, siete gentes en los procesos técnicos de documentación, más el coordinador respectivo, los procesos técnicos, que son desde fumigar, quitarle hongos a un archivo cuando llega, hasta catalogación, clasificación, poner las cosas en sus guardas, con materiales que no suelten ácidos, digitalización de imágenes, conversión de material sonoro o de video a formatos digitales, en fin, todas estas cosas. Tenemos dos fotógrafos, Crista Cauri y José Luis Domínguez, que están permanentemente fotografiando el quehacer teatral en la Ciudad de México, gente que está todos los días bajando en internet las noticias sobre el teatro mexicano que aparecen en los periódicos. Es decir, es un trabajo permanente y actualmente en un proceso técnico, digamos, de digitalización también muy importante, porque la idea es que pronto todo esto puede ser consultable directamente a través de la red desde cualquier parte del mundo. A este trabajo de documentación yo le llamo la labor silenciosa, porque realmente nadie lo ve, y entonces la gente puede decir, no, ¿qué hace el Citro? Pero, por ejemplo, el año pasado nos consultaron, por poner algunos ejemplos, en los últimos años, dos, tres años, una revista chilena dedicó un número al teatro mexicano, necesitaban imágenes, ¿a quién recurren? Al Citro. Entonces el Citro manda el montón de imágenes con que se ilustra toda la revista. El Cambridge Encyclopedia of World Actors and Stage Acting, una cosa así se llama, una enciclopedia de actores y actuación que está haciendo Cambridge, y entonces nos pide a nosotros la información sobre quiénes han sido, desde finales del siglo XIX hasta hoy, los actores icónicos, digamos, del teatro mexicano. Entonces es responsabilidad del Citro, no solo la lista, elaborar la lista con ellos, sino también la información sobre cada uno de sus actores. O una publicación internacional muy importante que se llama World Escenography, que es escenografía de todo el mundo, el capítulo México, nos lo piden al Citro y entonces nosotros hacemos, junto con los escenógrafos, la selección de los trabajos más representativos del teatro mexicano, en los años que cubre ese libro, conseguimos las fotos, enviamos información sobre los escenógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo, todos los días atendemos consultas de gente que está haciendo una tesis en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Escuela de Arte Teatral, en la Universidad de Sonora, o investigadores en Madrid, en Buenos Aires, en Estados Unidos, muchos en Estados Unidos, que están haciendo permanentemente consultas, ya sea vía internet, que nosotros les enviamos la información, o visitas a México para meterse en el archivo y de ahí sacar material para sus trabajos de investigación. Es información pública, yo insisto mucho en esto, el centro es un centro dependiente del Instituto Nacional de Bellas Artes y por lo tanto es dinero público y por lo tanto tanto la consulta como los materiales, resultados del Citro son información pública y por lo tanto totalmente accesible. Gracias por ver el video.